Hola hola a todas, bienvenidas a un video mas, en esta ocasión quiero mostrarles diferentes outfits usando prendas en color naranja, espero les gusten y puedan acompañarme hasta el final. El color naranja se puede combinar muy bien con colores como el verde esmeralda, morado, fucsia, blanco, beige y vino. Puedes optar por una blusa en color beige, un pantalón en color naranja y unos tacones en color blanco, puedes agregar un bolso en color azul marino. En la actualidad existen muchos diseños de prendas para ocasiones elegantes y también casuales. Las dejo para que terminen de apreciar estas hermosas ideas de outfits en color naranja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!